En estos momentos el gremio de taxistas se encuentra realizando una protesta pacífica en la carrera séptima entre 26 y 27, lo que tiene que ver de uno de sus compañeros el día de ayer fue herido por un impacto de bala en el barrio San Vicente y aún no recibe la remisión. Pueden observar que el gremio de transportadores de taxis aquí en la ciudad de Quito hemos realizado este ejercicio de plantón para poder presionar a la Secretaría de Salud Departamental para que sea trasladado uno de nuestros compañeros que en el día de ayer fue herido con arma de fuego y se encuentra muy delicado de estado de salud. Ya completa 30 horas, el compañero exige por el estado de salud un hospital de tercer nivel para una mejor atención porque está muy delicado de salud. Esperamos de que la Procuraduría, Contraloría, todas las ideas, Defensoría del Pueblo y todas estas personas que tienen que ver con la salud en el departamento de Chocó, tome carta en el asunto porque verdaderamente estamos mal. Aquí le digo, hay una cosa berraca, preocupación debido a que, imagínense, estamos prácticamente en una pandemia a nivel nacional, un tal coronavirus que está cayendo en el país, en el mundo, digámoslo así, y aquí no estamos ni preparados para curar un asma, una gripa, ahora, dígame usted, una pandemia es eso. Entonces, hacemos un llamado muy respetuosamente a todas estas personas para que, por favor, le pongan mano más a la salud en el departamento de Chocó, en Quito. Estamos presto a cualquier hora, a cualquier momento de estar bloqueando las vías porque es obviamente, que quede claro, que eso no es debido porque estamos alterando el orden público como tal, pero mire, aquí hay unas personas que son pacíficas, el cual solamente estamos pidiendo que nos atiendan para que esta persona sea atendida en un hospital de tercer nivel.